La Gobernación, la Universidad de Córdoba y las Alcaldías de Tierra Alta y Valencia formalizaron el proyecto de regionalización de la educación superior pública confirmando la construcción de una sede del Alma Mater en el Alto Sinú Así quedó consolidado en la asocialización del proyecto que nace de un acuerdo de voluntades entre las partes y que para el gobernador Orlando Benítez es considerado como una prioridad consignada en su plan de desarrollo el futuro de los jóvenes basado en la educación con acceso confirmó que la sede estará ubicada en el municipio de Tierra Alta y gracias al trabajo conjunto avanzará en los estudios, diseños y gestión de recursos para que la sede cuente con la infraestructura necesaria que brinde los programas de pregrado en ese territorio y para su sostenimiento adecuado Los terrenos donde será construida la sede de la Universidad de Córdoba en el Alto Sinú están en Tierra Alta, son de propiedad del municipio que lo dona como aporta el proyecto Al mismo entra como respaldo el alcalde del municipio de Valencia Se trata de una triada institucional que busca apoyo al sector educativo llevando acceso y oportunidades a los jóvenes de esta zona del departamento